¿Están desde las primeras horas? ¿Cuál es la flora artificial que más solicitan? ¿El color? ¿La forma? Más bien la rosa. La rosa artificial es la que más camina, ¿verdad? Es la que más está caminando por ahora. ¿Y por qué la decisión de solo vender artificiales? Bueno, el año pasado nos abocamos también a traer algunas naturales, pero estaban un poco elevadas de precio, ¿viste? Y el comercio está medio duro y, bueno, apostamos a esto nada más. Y seguramente también con los cuidados que solicitan el cementerio, de no colocar mucha agua en el florero y todo lo demás, capaz que es una buena opción también llevar este tipo de flores. Exactamente, sí. Además colaboramos con eso porque este tipo de flores no necesitan agua, ¿verdad? Que nos piden que por favor no echen agua y, bueno, estas solamente van con arena si quieren nomás. Bien, Guzmán, ¿y hasta qué hora aproximadamente? ¿Estarán por aquí? Y hasta las 18 horas que está el cementerio abierto estaremos trabajando por acá. Bien, bueno, muchas gracias y buena jornada a pesar de la lluvia. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, pero bueno, va a mejorar el tiempo, hay que tener que ver que va a mejorar el tiempo. Va media tranquila, dado el clima, pero estamos todo el día y siempre se venden. ¿Qué es lo que más eligen? Ah, generalmente las flores individuales y también lo natural. Bien, se preparan, me imagino, de forma especial, buscando diferentes tipos de flores, principalmente artificiales, como vemos aquí. Sí, totalmente, sí. Y, viste, que dado que va varios años que ya vendo, como que uno ya sabe lo que la gente quiere, que lleva, que es lo que más haga zaja al difunto. Bien, nos decías que la venta viene tranquila tomando en cuenta el estado del tiempo. Claro, el estado del tiempo, viste, que ahora la lluvia, por ejemplo, está mansa y se mueve. Cuando empieza a llover más fuerte la gente ya mérmala la avenida. Bien, porque nos imaginamos que principalmente la gente mayor es la que compra flores y viene aquí al cementerio, o viene persona de toda edad. Sabés que yo lo que recibo es público de toda edad, como que no es específicamente solo personas mayores, no sé, otros compañeros, pero a mí se me da eso, que de toda edad. Pero año a año va bajando también, o sea, la gente que va al cementerio, o no sé, o si compran en otros lugares. La tradición como que, a mí entender, va bajando. Bien, ¿y estás solamente el 2 de noviembre o ya venís los días previos? Sí, vengo. Por ejemplo, ayer vine, pero el agua nos corrió. Y si no, vengo a partir del 31, más o menos, me arrimo por aquí siempre. Está bastante linda, está media quieta por el tiempo, ¿no? Y hay gente que no ha cobrado todavía, pero va linda la venta. Pasamos por muchos puestos que están ofreciendo flores artificiales. ¿Ustedes también apostaron a eso? ¿Y también algunas flores naturales? Sí, todos los años, siempre los claveles y las calas. Hace 5 o 6 años ya hace, empezamos con las calas, y ahí fuimos incrementando los claveles, las artificiales, y de a poquito se va colaborando. ¿Es lo que más lleva a la gente? Sí, los claveles es lo que más lleva. Bien, ¿y ustedes cómo hacen para conseguir? ¿Tienen sus propias flores? ¿Tratan de conseguir a lo largo del tiempo? Los claveles nosotros pedimos el vivero de Montedeo, revendemos. Y las calas tenemos, en el fondo de casa tenemos, que este año dio poco, pero siempre hay. Bien, ¿y cómo viene el movimiento? Bastante tranquilo, ¿no? Bastante tranquilo, pero está, se vende. ¿Y ustedes vienen solamente el 2 de noviembre o ya los días previos se acercan por aquí? No, nosotros venimos el 2 siempre. Si nos quedan, venimos un día después, pero siempre venimos el diadón. ¿Y se ubican siempre en el mismo sitio? Siempre en el mismo sitio, siempre acá. Ahí está, como que ya todos los años, si a la gente le gustó, ¿qué? Ya lo encuentre de una. Siempre acá en el mismo puesto. Este año no nos dieron placa porque nos cobraron los puestos, pero si no, nos encuentran con el número 23. Ahí está. Y comentanos, de las naturales, por ahí, ¿qué es lo que más eligen? El clavel. Sí, mil veces el clavel. Este año están con mucho seca, dice que hubo. Viste que no, están medio chicuelos, pero no salen igual. Bien. ¿Y los costos? ¿Qué nos podés decir? La docena del clavel están a 4.80, o si no, 48 pesos cada uno. Y la escala, 20 pesos cada uno. Ahí está. Hay diferentes opciones, ¿un poco más económico? Otro un poco más. También se puede llevar de a una, de a dos, cuantos quieran. Bien, muchas gracias y éxitos. Que tengan un buen día.